Ahora vamos al desarma Bajamos estas dos perillitas que tiene acá Una está ahí y otra de este lado Bajamos ahí, entonces ahí estamos bajando El bloc de desarme tirando apenitas un poquito la corredera hacia atrás Y ahí ya sale todo el conjunto para adelante Nos encontramos con la guía de resorte que es de polímero Con un resorte espiral plano Bueno acá tenemos esta estructura cuadrada sobre la cámara del cañón Que es la que cierra acá Acá nos encontramos con el seguro del percutor Para verificar si esto funciona bien Apretamos acá el seguro y movemos la corredera Ahí está la aguja percutora Si tiramos esto para atrás Se sale el seguro El armazón Acá tiene los cuatro insertos de acero Que es donde se desliza la corredera Ahora vamos a armarla Nos vemos la próxima cuando... Provemos alguna otra semi-automática en este mismo bloc Y hasta la próxima si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!